¿Tren a la fuga? ¡Los huérfanos! ¡Corre como el viento, partidón! ¡Narre! ¡El malvado Dr. Chuleta de Cerdo! Señor Dr. Chuleta de Cerdo, y tengo cuentas que ajustar contigo, Sheriff Woody. ¡Los huérfanos! ¡Debemos salvar el tren ya a los huérfanos! ¡Hasta que me venciste la última vez, yo! ¡Los huérfanos! ¡Ahora, a checar! ¡Nunca doblarás el mundo, Dr. Chuleta de Cerdo! ¡Venga, chicos! ¡Los huérfanos! ¡Los huérfanos! ¡Mua! ¡Los huérfanos! ¡Los huérfanos! ¡Gracias! ¡Te empapamos la púlpula de los muertos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! 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 ¡Buen trabajo, Pulfidus! ¡Buen trabajo, Pulfidus! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Yni Abby! ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡No te pruebas! ¡Ese es un juego indebitable del equipo! ¡No te saldrás con la tuya, chuleta de cerdo! ¡Desta con el cerdo aquí, chuleta de cerdo! ¡No esta con el cerdo aquí, chuleta de cerdo! ¡No te pruebas! ¡Noast取詞es de núcleo en el helado! Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! 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 ¡Buen trabajo! Has completado una misión y has ganado algo de oro. Y puedes ganar mucho más si completas las misiones para los ciudadanos. Este indicador señala que un juguete tiene una nueva misión para ti. Parece que Oloroso Pin necesita ayuda. Si hablas con él, te dirá cómo conseguir más oro. Parece que Oloroso Pin necesita ayuda. Si hablas con él, te dirá cómo conseguir más oro. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es un pico de minero para sacar oro de las rocas. Toma, es tuyo. Tengo más. En esta región, para lo que sirve el oro, es para comprar juguetes. Cada juguete que obtengas te proporcionará más misiones, más oro y más diversión. Y no te preocupes, en esta región hay mucho oro por todas partes, así que no temas gastarlo. Será útil para sacar oro de las rocas y ganar algún dinero extra. Más dinero son más juguetes. No, sí, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Me gusta este sitio ¡Gracias! ¡Gracias! Mi mina de oro está más seca que una tortuga comiendo tierra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!